La unidad agroalimentaria metropolitana está Lucía Betancur. Así, Lucía, ¿cómo andás? Bienvenida. Buen mediodía. Buen mediodía para todos, exactamente. De aniversario está la unidad agroalimentaria metropolitana. Recordemos que se mudó hace dos años lo que fue el mercado modelo con una inversión inicial de 65 millones de dólares, tanto inversión pública como privada, y que aquí está funcionando en un predio 15 veces mayor. Es decir, las proporciones, como recordábamos en aquel momento, son de grandes proporciones y también la producción. Por eso le recibimos al presidente, Daniel Garín, para saber cuál es el balance que se realiza en estos primeros dos años del funcionamiento de la UAM. Bueno, gracias por acompañar con su presencia en estos dos años de la UAM. Bueno, un balance muy positivo. Estamos redondeando estos dos primeros años con una consolidación de lo que fue la mudanza al mercado modelo ahora en el mercado de frutas y hortalizas, comercio mayorista de frutas y hortalizas, en la UAM, con 15% más de volúmenes comercializados en estos dos años que llevamos, respecto a los últimos cinco años del mercado modelo, es cuando son la información que tenemos. Una dinámica que involucra a más de 7.000 personas que ingresan promedialmente al año, 2.200.000 personas de ingreso en el 2022. Y estos números, que son de grandes números, no son más que la síntesis de los primeros dos años de funcionamiento de un proyecto que se concibió inicialmente como la mudanza al mercado modelo, pero que hoy la realidad del parque agroalimentario de la unidad agroalimentaria metropolitana, tiene incorporado otras áreas de negocios, donde mercado polivalente, donde zona de actividades complementarias, también han tenido avances importantes en estos dos primeros años, sin perjuicio de que este año 2023, seguramente van a ser los temas que, y sin seguramente, son los temas que vamos a priorizar en esta fase de crecimiento, desarrollo y consolidación del funcionamiento del parque agroalimentario y la marca UAM como un centro de abastecimiento de alimentos. ¿Hoy por hoy es sostenible al 100%? ¿Sigue requiriendo inversión privada? Bueno, este emprendimiento que tú comentabas recién que involucró casi 65 millones de dólares de inversión pública, buena parte de ella es con fondos de financiamiento, o sea que en este momento nosotros, en realidad, tenemos una obra terminada para la primera fase y lo que estamos haciendo es asumiendo y cumpliendo con las obligaciones financieras que tenemos establecidas. Estamos completamente al día desde que abrimos y a partir del mes que viene, que empezamos a la fase de amortización de los préstamos, vamos a tener que hacer algunos ajustes en la velocidad de la amortización, pero vamos a comenzar la amortización de los préstamos porque todavía no hemos logrado el equilibrio financiero que estaba previsto en primera instancia lograrse a 4 o 5 años, o sea que estamos en la mitad de esa trayectoria. Para eso es muy importante el desarrollo del mercado polivalente y especialmente la zona de actividad complementaria, que recién decía que vamos a priorizar su crecimiento en este año. Calculamos que si todo nos va bien y se sigue trabajando en la línea de lo que era el plan maestro, esa sustentabilidad económica se puede llegar a encontrar al cuarto o quinto año, que es lo que estaba previsto inicialmente y que trabajamos con firmencia hacia esa meta. ¿Qué sucede con los productores? Al principio hubo cierto rechazo o quizás miedo también al cambio, me expresaba hoy un productor más temprano. ¿Se ha mantenido la cantidad? ¿Hay muchos que se han marchado? ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros tenemos en el mercado de frutas y hortalizas, que es donde participan cerca del 25% de las empresas del mercado de frutas y hortalizas, que tiene cerca de 500 empresas, el 25% de esas 500 empresas son productores. Lo que nos ha pasado en estos dos años es que algunos probaron suerte y de repente nos siguieron, otros tuvieron que ajustar sus modalidades de vinculación contractual con la UAM y tenemos productores nuevos que han firmado nuevos contratos en los últimos tiempos. El balance general al cabo de dos años es que estamos estabilizados en el número de empresas que participan en el mercado de frutas y hortalizas, con lo cual la respuesta es estamos estabilizados, han habido ajustes, pero seguimos manteniendo el número total de operadores en el mercado de frutas y hortalizas, en ellos incluidos los productores. Igualmente seguimos trabajando en el entendido de que el sector productivo, y especialmente el productor cuando asiste a comercializar, viene pasando momentos difíciles por los temas de la sequía. Entonces hay ahí una sensibilidad especial para atender que en última instancia no se marche ningún productor de la unidad agroalimentaria metropolitana. ¿Precisamente el principal problema siguen siendo los costos? Bueno, en realidad el tema de los costos ha habido una solución desde el día que se abrió, donde los productores aquí establecieron un... se fijó el precio del piso a través de contrato. Los dos primeros años se hizo una rebaja muy importante del costo del piso, lo financió la Intendencia de Montevideo, y ante esta situación de dificultades que está atravesando la granja, no solo por la sequía, sino por otros factores que también son factores importantes en la producción granjera. La novedad importante que tenemos es que en diciembre del 22, hace dos meses, la Intendencia de Montevideo comprometió un apoyo adicional en el eje de un millón de dólares al año para el 2023 y 2024, que va a permitir que aquel descuento que se tenía desde el primer día y que era vigente por dos años, con este financiamiento de la Intendencia se va a prolongar a los primeros cuatro años. De esta manera, se busca tratar de consolidar en última instancia todos los procesos que están asociados a la mudanza y la adaptación a una nueva infraestructura, y muy especialmente acompañar a los emprendimientos más pequeños, comerciales, y ni que hablar a los productores más pequeños también. Por último, Garín, ¿cuál es la situación respecto a la sequía? Usted hacía referencia recién, ¿cuál es el impacto en los productos? Bueno, nosotros aquí, este es el lugar de comercialización, en este momento nosotros lo que podemos decir, y es lo que estamos diciendo las autoridades del Ministerio, todos estamos diciendo lo mismo porque es la descripción de la realidad, los problemas que tenemos hoy planteados son esencialmente de calibre, de algunas frutas y verduras, no hay un tema de desabastecimiento, el valor promedio que estamos teniendo en lo que va del verano es el promedio de años anteriores, y si ha afectado el calibre, posiblemente habrá que seguir aguardando el devenir de las semanas que restan del otoño para tratar de establecer un panorama un poco más claro de lo que va a ser esencialmente los productos que son de conservación para tener una idea de si va a haber afectación en el abastecimiento o no. De momento, esa señal hoy no está dada. Lo que está sucediendo es que está habiendo abastecimiento, insisto, con calibres más pequeños, pero no hay problema de abastecimiento. Muchas gracias, Galín, por estos minutos. Vamos también a compartir lo que nos decía hace un ratito nada más un productor aquí de la UAM que hacía este mismo comentario, es decir, no es que haya escasez de productos, pero sí se ve su impacto, el impacto de la sequía en la calidad, en la calidad de la calidad del producto, los tamaños, por ejemplo, y eso puede ser una repercusión también en los precios, es decir, no es lo mismo un producto de un tamaño grande que otro más pequeño, así que los precios pueden ser que se mantengan en general. También, en particular, con respecto a la zanahoria, ya la papa nos decía este productor que sobre marzo y abril puede haber escasez y eso puede llevar entonces a una importación, ya sea desde Argentina, de Chile, desde Brasil, el tema es que en Brasil las lluvias están dando otro tipo de problemas. Vamos a compartir el testimonio de este productor que hace más de 35 años se dedica a este rubro. El efecto de la sequía tuvo un efecto bastante negativo en cuanto a lo que fue tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, para citarte un ejemplo, lo que es zanahoria, que es lo que nosotros más trabajamos, ¿verdad? Es un artículo que se complicó. Si bien tenemos una logística muy grande en cuanto a los productores que tienen sus buenos riegos, sus buenos campos, unas tierras, tienen todas las condiciones, pero es algo que no es normal. Tanto tiempo, si lloveron este año, no sé lo que llovió, pero la verdad fue ínfimo para lo que es el producto. Entonces, las zanahoria siempre se hacían en base de riegos y este año se agotaron los tajamares, se agotaron los virtientes. Entonces, de repente alguien que tenga algún río cerca, alguna posibilidad que sea ajena, extraña, ¿verdad? Porque la verdad, en condiciones normales, es imposible hacerlo llegar a término. Y bueno, de hecho, este producto, sabemos que lo que es marzo y abril, va a faltar. Ese producto es inminente, ¿qué se va a importar? ¿Verdad? Se va a importar, de repente, puede ser de Chile, puede ser de Brasil, puede ser de Argentina, pero es inminente la importación. O sea, que se quede tranquilo, de repente el consumidor, que el efecto lo va a aplacar lo que es la importada. Y no va a tener ningún efecto en cuanto a cambio de precios, cambio brusco. Los precios que se están manejando hoy son los mismos que van a tener con la importada. La importada lo que va a hacer es de repente tapar el hueco que vamos a tener en cuanto a lo faltante, en cuanto a tamaño. Porque hoy día, por ejemplo, lo que es zanahorias chicas y de repente en calidades un poco más inferiores, tenemos. Pero obviamente hay un público que de repente prefiere otro tipo de artículos y bueno, tenemos que satisfacer sus necesidades. En la zona costela, lo que es el este más o menos, han llovido 40, 50, 60 milímetros. Lamentablemente, para la zona que está en la parte hortifrutícola, ha caído 10, 15. Es insuficiente totalmente para esto, ¿no? Digo, ya que estamos hablando de mala sequía, también te voy a hacer hincapié en tema de la fruta, que va a ser un año de fruta muy rica, muy dulce, muy sana, por el tema de la sequía también, pero de tamaños chicos. Va a haber problema en cuanto a lo que es tamaños. Pero en cuanto a calidad y sabor, tenemos mejor que en cualquier región, como siempre. ¿Eso hace cambiar los precios? ¿Esa característica? No, eso lo que te hace es de repente hacer una diferencia de precios en lo que es tamaños medianos y tamaños grandes. Bueno, muy bien, estábamos hablando de la sequía, escuchábamos a este productor y vean ustedes lo que comentábamos en el comienzo de esta edición informativa. El Ejército Nacional comenzó a colaborar con la limpieza de...